Música Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Y vamos a continuar con Quake 2, ya ni me acuerdo donde me quedé Había cambiado de mapa todavía o no? Si, la puta madre Perdón, perdón, ya había cambiado de zona, ahora estamos en la estación de suministros Seguimos con el objetivo primario de destruir el tren Y vamos a avanzar cuanto antes, a ver, para, para, para Yo quiero cambiarme, ahí está el power up Me voy a poner esto, porque acá hay muchos enemigos Y con el daño cuádruple los mato todos enseguida, a ver, menos a este Esto, acá hay otro Destruyo esta caja, que tiene munición oculta debajo La cual por cierto me acabo de dar cuenta que tengo de sobra Ahí está, a ver, cogemos esta Mierda, este efecto de luz me pega unas trabaditas, eh No sé si después se van a ver en el video que... No, 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 no Au Vamos al área secreta Sabía que había una hermosa armadura Y nos vamos Perfecto Continuemos, continuemos Mira, por cierto, descubrí esto Que con el botón secundario tenía activado el zoom Y me acordaba La puta madre Y también me acordé lo de la música Como yo prácticamente nunca lo jugué con música de fondo Porque nunca tenía el disco original Matemos a este Todo ese metal que tiene nunca lo puse Así que para la próxima vamos a tratar de descubrir cómo se ponía Porque tendría que haber alguna musiquita copada de fondo Tomá Si no, esto se escucha horriblemente silencioso La podría poner luego en la edición Sería más cómodo Pero la idea es que yo la escuche también Por cierto, estos tipos no saben aprovechar el espacio, ¿no? Porque mirá tremenda habitación grande que hay Al pedo Donde no ocurre nada Espacio por todos lados Vamos a activar esto que es lo de la puerta Y esto, y esto, esto Esta cinta transportadora que hay acá en el piso Que hace que esta caja vaya Venga en círculo y se meta acá en la pared Donde no hay nada Mirá, mirá, mirá Está cerrado Lo único que hay es un secreto que vamos a tratar de encontrar Poniendo esta caja por acá Este barril explosivo Que no me lo rompa, que no me lo rompa Si me lo rompe ya luego no puedo ingresar, ¿eh? Ahí está Javier secreta Un daño cuádruple No, 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 no Uf O sea, lo ven, ¿no? Está cerrado Esta caja no hace nada La están transportando al pedo Para gastar energía Tienen tanto dinero Vamos a dejar eso Ahí está, como corresponde Y vamos a seguir por acá Mueran, mueran viles engendros Ahí arriba había uno, ¿no? Sí No se ve una mierda, ¿eh? Pero está ahí Con esto lo vemos mejor Ah, ya lo maté al pedo No, 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 no El puto, el puto, el puto, el puto El puto hembra Aléjate de mí Aléjate de mí Acá había muchos enemigos Mirá, mirá Salen por todos lados Sobre aquí esto encima está oscuro Y si creen que ahora está oscuro Esperen luego a... Más adelante Una... Una chila, loco Munición Munición Ahí había uno, ¿no? Yo te tiro por las dudas Porque siempre hay alguno oculto ¿Ves? Y el de acá ya lo maté, ¿no? Sí Mirá, si en la otra... En el mapa anterior Uy, 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 uy Hubiéramos encontrado el área secreta con esto Con la chain gun Se mantió la puta caja Sabía que se estaba escondido ahí Lo hubiéramos encontrado acá Es que las armas te las repiten un montón de veces No hay forma de que te las pierdas Tendrías que ser muy malo Vamos a recoger las cajas Y acá están los power cubes ¿Ves? Los que necesitamos para el otro mapa Que no podíamos ir antes En el video anterior por el otro lado Bueno Cuando los recojamos todos Tenemos que regresar y abrimos la puerta Así de sencillo Es así de fácil ¿Cuántas cajas? ¿Qué quilombo? Estos tipos no saben organizarse O sea, mira, mira, mira lo que tienen Un desastre, boludo Aparte de que no saben aprovechar para nada Todo el espacio que tienen Esto lo vamos a activar Y nos vamos a poner sobre la caja Porque yo me acuerdo ¿Ves? Venía uno de estos No, no, no No me vas a dar No me vas a dar ¿Y acá qué hay? Ah, tenemos que activar esto Otra cinta transportadora Con otra caja Que a dónde le va a llevar Bueno, al menos esto tiene Un poco de transporte, ¿no? ¿Ves? Ahí está, al otro lado Pero Acá termina el camino Ahí terminan las cintas Esta caja no tiene Un destino fijo Hablando de cinta transportadora Al pedo Mira esto Acá Me trae hasta la puerta Y ya Nada más Ok Acá había gorditos ¿No? Exacto ¿A quién vas a disparar? ¿Qué es sin cabeza? Ahí está Para, 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 para Porque esto Te hace mierda Y acá hay un Puto Macho Ahí está, ahí está, ahí está Bueno Este es el tren Que tenemos que destruir Ahora vamos a ver La forma estúpida En la que se destruye Acá hay otro cubo Que se activa con esto Que está cubierto por barras Y este botón Que es exactamente igual Y está al lado No está cubierto Por la misma seguridad Y mira lo que hace Cuando lo activo ¿Ves? Se tira el tren Contra la pared Lo rompe Cumplí el objetivo primario O sea En teoría destruí el tren Cuando lo único que hice Fue atravesar la pared Sigue intacto Y ahora se bajó esta seguridad Porque estas barras No están acá también Y listo No tengo forma De destruir el tren Bueno Problema de ellos Se ve que los strokes No son muy buenos En otro cubo En estas mierdas Desactivamos ahí La electricidad Porque si no Esto nos quemaría Y nos mataría al instante Activamos este otro botón ¿Ves? Mira el tren está En perfecto estado Pero bueno Si el juego dice Que yo lo destruí Le creo No vamos a entrar en discusión Me falta un secreto ¿Verdad? Exacto Son tres Mini armaduras Otro power cube Justo al lado del anterior Se ve que Se le acabaron Los lugares donde poder Colocarlos Cadáveres Mis compañeros Estoy tan solo En este juego Uno menos Corracho No, 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 no me tienes tus granadas de mierda Va a entrar una acá Ahí está Pérense entre ustedes Pérense entre ustedes Me cago Se pega solo Es un genio Para, 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 para No te hagas daño No te hagas daño Bueno Esta puerta ¿Ves? Me lleva al otro lado De la habitación del tren Es totalmente al pedo Pero son buenos Los atajos Por si te quedó munición La cual A mí ahora Me está sobrando Recordaba el modo normal Como con menos munición No sé por qué ¿Le pegué? Sí, le di en la cabeza Qué lindo Que mueran de un granadas Acá vamos a tirar otros Porque mierda, mierda Me vio, me vio el del fondo Ahí está Ah, no, no le di a él Le di a otro Y acá Está el otro secreto Genial Esto es como una especie de Super adrenalina No sé cómo se llamaba bien Lo que hace es darme La vida al máximo Toda la que tengo ¿Ves? Y le agrega 100 100 puntos Entonces se va agraestando solo Progresivamente Hasta quedar en el máximo de mi vida Acá me falta un gordito, ¿verdad? ¡Hola! Así que puedo dejar que me peguen Mientras tengo este contador Que se va reduciendo Total es vida Que no me pertenece a mí En cierta forma Es muy extraño Estos despósitos No entiendo Cómo sacan estas cajas luego Pero, bueno Le vamos a dejar Uy, 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 uy El lag, el lag Toma, toma, toma Para, para Le estoy dando la barra Le estoy dando la barra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Quiero que mueran antes Espero encontrármelo Está tan oscuro este lugar Tan asquerosamente oscuro ¿Ves? Ahí llego Trata de no subir con el ascensor Bueno, mientras estoy yo cerca del hueco El ascensor no sube Si me alejo Trata de hacerlo Pero Si uso la otra Estoy desperdiciando balas Como un boludo Ahí está Esta es más Precisa Me cago ¿Podés Dejarte matar? Gracias Gracias Ahí está Mira, ahora necesito Que venga el puto ascensor Porque si me tiro Me hago daño Ya me conozco Ahí está Uy Gracias juego Ya pensé que se me había trabado Y todo Había uno o dos No, uno solo Activamos Los putos ascensores Que tengo que seguir A ver Esto va a estar jodido Tengo que tratar de llegar A las cajas de allá Para la munición de La chain gun Que tengo poca Ay, no, no, no Ah, me caí De nuevo Vamos Ahí está Eso quería Y las otras Perfecto Ahora puedo seguir Uff ¿Cuántos power cubes Me faltan? Power cube Cubos de poder Ah, no Estos eran los flaquitos Que maté Desde allá abajo Bien, bien, bien Otro bordo Otro cubo Ya ni siquiera Los esconden Está puesto acá Al lado de las cajas Así como si nada Más flaquitos A usted me los cargo Enseguida Me los cargo Malditos youtubers españoles Que me contagian su dialecto Los hago mierda Se dice Ya tengo todos los cubos ¿Ves? Ahora simplemente Tengo que regresar A la otra zona Que lo haré cuando Termine de recoger Toda la mierda De acá Digamos esto Mierda ¿Qué pasó? Oh, hola Flaquito Alguien se mató A granadazos No me importa Yo estoy Mierda Sí Me puse nervioso Lo siento Ah, acá está Puto gunner Es increíble Como a veces Ni los veo Pero bueno Ya que me abrí la puerta Nos vamos acá arriba Hola, flaquito No hay más No hay más No hay más Qué lindo Qué lindo Cuando no te ven Esto se abría ¿Verdad? Yo estoy mal ¿No? No Perfecto Hola Hola tú Hola tú Vení, vení, vení Vení, vení Exactamente Estamos de nuevo acá Déjame que recoja esto Toda la munición de metralladora Y nos vamos Abrime sensor Abrime Vos seguís girando Gastando energía Sin hacer nada útil Yo te dejo ahí Tranquilo Putos stroke Y su arquitectura Extraña Nos vamos Nos vamos De este mapa A ver Ya tengo todo ¿Verdad? Completo Exactamente Chao Acá tengo más munición Genial, genial, genial Nunca viene mal Tenerlo todo cargado Uh, chabón Bien Regresamos al mapa Anterior Solo vamos a estar de paso Es para el pedacito Que nos faltaba Vamos, vamos Vamos Pantallita de carga Dale No me hagas esperar tanto Ni que fueras un juego tan pesado Recogemos todo Porque ahora sí Que no vamos a volver No me gusta dejarlo ahí Sí, sí, sí Dirigirse al almacén ¿Ves? Abrimos ahora esta puerta Ponemos el cubo Se prenden las luces Y tenemos el ascensor Uy Acá cuántos nos faltan Dos nomás Están acá arriba De hecho Bueno, me voy a poner En la baranda En lo alto ¿Ves? Porque No, no Vos no Vos no El puto El puto hembra Que está ahí escondido ¿Ves? Ahí está A ese quiero darle Le di Le di Lo maté No Acá está Está vivo Está vivo Está vivo Metralladora Lo quiero todo Lo quiero todo Que acá ya sí que no regreso Y ahora nos vamos Al warehouse O al depósito Como tal Si no creen que hubo Suficientes cajas antes Es en el depósito Espera a ver todas las que hay Pero Como seguramente ya grabé mucho Lo vamos a dejar hasta acá Porque si no esta mierda Tarda en renderizar Y subirse Ni te cuento Bendito YouTube de mierda Así que le vamos a dar al sabe Cuanto antes 6 Perfecto Y nos veremos En el siguiente video Adiós gente Chao Tienes un like Huérfano Un comento Y toda esa mierda La 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 Y toda esa mierda